Música ¿Cómo les va? Como siempre estamos aquí en Canal 8 Para realizar distintas notas de actualidad A través de esta pantalla Y hoy contamos Ya en la parte final del año Que se está terminando Con la visita del presidente de la comisión vecinal Del barrio General San Martín Carlos Sanzoni a quien saludamos Y vamos a charlar con él justamente Sobre distintos temas que hacen A la actualidad, no solamente de la vecinal Sino también un poco introduciéndonos De alguna manera en el quehacer de Rufino Carlos, gracias por venir, buenas noches Hola, buenas noches, no, gracias a ustedes por haberme invitado Bueno, comenzamos Por lo último que ha acontecido En Rufino en estas horas Ya finales de Nacho, del año Y hubo Situaciones importantes que tuvo que intervenir Que tuvo que trabajar Que tuvo que estar presente La vecinal Y de alguna manera son Lo último que resta ya Pocas horas de terminar justamente este año Contanos Sintéticamente, por cierto En qué se encontraron O con qué se encontraron En distintos sectores del barrio General San Martín Bueno, cuando vos te pones a recorrer El barrio General San Martín Te encontrás con una Con una imagen Que jamás te ibas a imaginar Yo recuerdo que años atrás Eso se mantenía mucho más Mismo el vecino Cuidaba un poco más Pero hoy te encontrás Con que hay En un sector Solamente Más de 70 cruces de calle rotos Te encontrás con Alcantarillas rotas Te encontrás con Laguna Que tiene un metro y medio Dos metros de profundidad Te encontrás con Animales muertos Por la calle San Jerónimo Por la calle Sarmiento Te encontrás con Un tremendo lagunón En frente de una casa Por la calle Sarmiento Y Mitre O sea, a una altura Perdón, a 100 metros Del Alteo O sea, te encontrás Con una serie de dificultades Terribles Encima nosotros Siempre decimos Que queremos ser simplemente Intermediarios Entre la necesidad De los vecinos Y el Ejecutivo Municipal Pero el Ejecutivo No nos escucha Vos hablás con los encargados No te escuchan Ya nosotros tuvimos Que ir dos veces A cortar la misma calle Porque incluso me dijeron Que eran empleados municipales Los que habían sacado la cinta Los que habían corrido En la alcantarilla Que hacían un puesto de cruce Bueno, hoy fuimos nuevamente A cortar Hoy nos dimos la obligación De meterlos adentro Del canal Mitre Para sacar unos carteles Para poder cortar Un cruce sobre Mitre y Vietes Porque está todo El cruce de calle roto Corre agua a raudales No estaba señalizado Vos venís de noche En forma desprevenida Si no rompés el vehículo Seguro que te rompés la cabeza Bueno Hay una serie de dificultades Que son bastante graves Pero, viste, lamentablemente Parece que hacen oídos Todos los perdidos de la vecinal Te dan algunas respuestas Como hacer, por ejemplo El bulevar 9 de Julio Que ya hacía un par de años Que veníamos reclamando Que se arreglaron un poco Bueno Ahora están colocando piedras Dentro de las 114 viviendas Están arreglando algunas calles Pero la suciedad sigue existiendo Hay muchísimas calles Que no se hace Ningún tipo de control Ningún tipo de mejorado Se inundan continuamente Hay calles que se han levantado Y resulta que ahora En vez de inundarse la calle Cuando llueve fuerte El agua se le va Dentro de las casas A los vecinos O sea Estamos en una situación Bastante grave Acá en el barrio Con la vecinal La vecinal propone Y no haya E Con las autoridades municipales Al revés Las autoridades municipales Hacen su propio trabajo Y además de escucharlos A ustedes No hacen lo que ustedes Le proponen ¿Cuál es la situación? Porque se supone Que si una vecinal Está proponiendo Al ejecutivo O a quien corresponda Distintas actividades Que deben desarrollarse Para mejorar Aunque no se puedan hacer Todas juntas Porque a veces es difícil Falta de material Las máquinas Están en otro lugar Todo no se puede hacer En forma consecutiva Pero ¿Cuál es la razón Que entienden ustedes Por la cual No nos escuchan? ¿No quieren que participe La vecinal? ¿Quiere el ejecutivo Que la propia actividad De ellos sea una sola Y ellos manejarse Solamente sin la participación De la vecinal? ¿Cuál es la opinión Que tenés vos Sobre ese tema? Es decir No le hacen caso A la vecinal O por lo menos No toman en cuenta Lo que la vecinal propone Las razones Que quiera hacerlo El ejecutivo A su manera O simplemente Que No están de acuerdo O no estarían De acuerdo En cosas Que la vecinal Le ha marcado Puntualmente Y que no se han cumplido Mira Yo soy Estoy plenamente convencido Que cuando vos llegas A estar al frente De una intendencia Tenés todo el derecho A manejarte Con criterio propio ¿No es cierto? Y cuando tenés Una comisión vecinal O no comisión vecinal O sea que son vecinos Que te van a hacer Un cierto reclamo Vos te tenés que manejar Con un orden de prioridades Si yo Ejemplo Si yo tengo la calle Sucia Sobre la calle Italia Un ejemplo Es distinto Si tengo la calle Inundada En la calle San Jerónimo Claro ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en la calle San Jerónimo Te hablo de Vieites Te hablo de Sarmiento Te hablo de Urquiza Hay gente viviendo Y esa gente Los días que llueve No pueden salir Porque se inunda todo Y entre esas familias Hay muchas criaturas Y esas criaturas Hoy por hoy Conviven Con escuerzo Con ranas Con víboras Con mosquitos Con aguas estancadas Estamos hablando De la salud Estamos hablando Del dengue Estamos hablando De un montón De cosas Para evitarte Algún tipo de enfermedad Entonces Yo creo que Tiene que haber Un orden de prioridades La gente que vive En el fondo Del barrio General San Martín Tiene el mismo derecho Que la gente que vive En pleno centro Entonces Empecemos a darle prioridad A esa gente Si no saben repartir Bien los grupos De trabajo Ya es un problema De la municipalidad Porque si a mi me están diciendo Que en este momento Cosa que yo no puedo decir Que si es cierto Hay 700 personas Dentro del municipio Y si vos con 700 personas En 4 meses No cambiaste la imagen De tu ciudad Es señal que la gente Que la gente que vos Tenés ahí a cargo Son incompetentes Claro Aclaremos que 700 Es el plantel permanente O por lo menos Entre permanentes Y contratados De los cuales En Casa Italia Hay mucha gente Que trabaja Administrativamente Y la otra parte Que está en el corraló Municipal Que es la gente Que generalmente sale Tenemos 500 personas Fuera de la gente Del corraló Y fuera de la gente Del palacio municipal No creo que tanto Pero bueno La cifra es estimativa En definitiva Lo que hay que hacer O lo que habría que hacer Es Buscar Consenso generalizado Que es lo que yo no veo Eso si lo puedo decir Afirmativamente Para que entre todas las partes Es decir La municipalidad Y el ejecutivo Los encargados generales De cada sector Los propios empleados municipales Con la ayuda O el asesoramiento Entre comillas Si se quiere De la vecinal Se puede hacer Una tarea en conjunto Porque en definitiva El que se está beneficiando O se trata de mejorar Es la calidad de vida Del ciudadano Del vecino O sea De la gente Del barrio Yo le preguntaría Por ejemplo A la gente De la municipal Que está encargado En el barrio De Gilanza Martín Porque no sé Si en el otro sector Lo estarán haciendo Pero yo O sea La vecinal Está en forma permanente Acá en el barrio De Gilanza Martín ¿Por qué manda Cortar el chullo Las veredas Con máquinas Que son municipales Cuando lo que tienen Que hacer es cortar Los yuyos De las cunetas El vecino Que no se cortó El yuyo La municipalidad Que lo intime Para que lo corte Pero vos No podés poner El personal municipal A cortarle El yuyo Al vecino El vecino Se lo tiene que cortar Bueno Bueno Vos recordás Que hubo una vez Un plan Estando vía solo Donde Cuando comenzó El verano A toda la ciudad Se le cortó El pasto De la vereda Por única vez Y después El vecino De ahí en adelante Era responsable De su propio lugar Pero era por única vez Por única vez Bueno Entonces Si fue por única vez Vos no podés estar usando 6, 7, 8 Bordeadoras Para estar cortando Los vecinos Porque vos salís Al fondo del barrio Que lanza Martín Y vos no podés creer Que te encontrás Con yuyo De 2 metros de altura Y agua estancada Agua que no corre Que se llama Alcantarillas tapadas Que antiguamente Yo me acuerdo Que pasaban Esa pala larga Para limpiar Las alcantarillas Adentro Las alcantarillas Están todas suyas El agua está estancada Hoy nosotros estuvimos Ahí en la calle Santa Rosa Y Arenales Hicieron Estuvieron levantando La calle Pusieron bolsas de arena Pusieron un tubo Pero resulta Que está el agua estancada Y eso es un foco De contaminación Foco infeccioso Es un foco infeccioso Y hay vecinos Hoy estuvimos Por ejemplo En un terreno Porque también Esto también es parte De la gente Donde alguien Compró el terreno Estuvo marcándolo Y no tuvo mejor idea Que lo primero que hizo Fue el pozo negro Ese pozo negro Está tapado por yuyo Ni siquiera tiene chapa Y hay chicos Jugando ahí en el barrio Exacto O sea Acá Hay desidia Por parte De la gente Que está A cargo De los planteles O el grupo De trabajo De la municipalidad Y hay un poco De desidia También de los vecinos Nosotros recorrimos Hoy por ejemplo El boulevard Que nos pusimos contentos Porque vimos que estaban Colocando piedras Y hay un tremendo cartel Que dice Prohibido arrojar residuos Y unos metros más adelante Lleno de basura Eso lo tiró La municipalidad Eso lo tiró El vecino Yo reconozco algo Que también es cierto Y nos pasa A todos los ciudadanos De Rufino Cuando por ejemplo Se produce Como va a ser ahora Un feriado largo Vos te levantas A la mañana Para ir al trabajo Es el día Digamos que No pasaría No pasa directamente El recolector Porque Es un día Feriado Ya hay gente Que ha dejado Sus residuos Sabiendo Porque se dijo Por todos los medios De comunicación Habidos y por haber Que no saquen Los residuos Porque es día feriado Y no hay recolección También es un defecto Llamémosle entre comillas De la mayoría No digo todos De la comunidad En general Vos vas a la Plaza Sarmiento Un domingo a la noche Tienen el sexto A cinco metros Porque toman mate Comen masitas Y demás Y lo ves que lo tiran Automáticamente Para el lado del césped Eso lo he visto yo Cuando tienen a cinco metros Un lugar Que está especialmente Diseñado para eso Para ponerlo Lo que la gente Ha dejado Como por ejemplo El paquete De masitas terminado Una bolsa De residuos Que ha llevado Algo adentro Este Y no No somos capaces La gente En general De respetar Y respetarnos Es decir Conviene más Tirarlo En cualquier lado Yo generalmente Voy al cementerio Y me encuentro Con que antes De llegar al cementerio Tres, cuatro cuadras Cuando comienza a haber Un poco menos De edificación Hay cualquier cantidad De basura Esa no es la municipalidad Que la tira Tampoco son los vecinos Pero Los residuos están No quiero decir Con esto Que estoy defendiendo A nadie Estoy diciendo De que los ciudadanos En general O son muy cómodos O no les importa Nada al vecino O no sé Cuál es la realidad Pero Tampoco colaboran En nada En eso estoy seguro Es una realidad Que estamos viviendo En Rufino Pero no es de ahora Es de mucho tiempo Que ya viene sucediendo Lo mismo Mira Yo creo que Todo pasa Por lo que vos transmitís Si vos De De un ejecutivo De un municipio Sea Rufino Sea el que fuere Vos le transmitís A la gente O le enseñás A la gente De como tiene que Mantener en orden Las sendas peatonales La calle El frente de su vivienda Yo creo que la gente Lo entiende Pero no lo cumple Lamentablemente Yo Yo tengo La oportunidad De entrar varias veces Por mi trabajo A localidades de Chica Entre ellas Menábar Vos a Menábar Entrás a cualquier hora Y vos te encontrás Con una ciudad limpia Pero por qué Porque el intendente Recorre El intendente Habla con el vecino El intendente Se preocupa En cortar los yuyos De los terrenos O sea Todo lo que estás haciendo Vos lo estás transmitiendo A la gente Ahora cuando vos le transmitís A la gente Que dejás que Yuyos la cuneta Que dejás mure tirada Mure amontonada La gente te dice No hace Si no hace la municipalidad ¿Por qué no lo hago yo? Está bien Entonces acá hay culpas compartidas Estoy de acuerdo Pero también es cierto Que Menábar Tiene una población Mucho más chica Y es muy fácil Mucho más fácil De manejar Acá Yo te vuelvo a repetir Y lo digo No tiene perdón No estoy de acuerdo Con vos en eso Vos podés tener Una población De 100.000 habitantes De 10.000 habitantes Todo pasa por La cultura de cada pueblo Porque vos podés manejar Una ciudad chica Y mantenerla limpia Podés manejar Una ciudad de 10.000 habitantes Y mantenerla limpia Yo recuerdo por ejemplo Porque yo soy de Buenos Aires Vos salías por Determinados lugares De la capital federal Estaba limpio Pero cuando entrabas Al barrio de Santelmo Era la mugre total El barrio de Santelmo Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque la gente no captaba El mensaje que se estaba dando De otro lado Santelmo era la mugre La boca era la mugre Pero el resto De la ciudad estaba limpia Ahora empezaron Con el tema de la mugre nuevamente Porque hay un problema Bueno Eso da el margen Pero yo creo que Si vos transmitís A la gente Si vos estás cerca De la gente Si vos te reunís Con los vecinos Como yo muchas veces Le digo a los concejales Tienes que salir a la calle Estar con los vecinos Preguntarle cuál es La problemática Que hay en determinado barrio Porque en definitiva El vecino es el que te ayuda A elaborar un proyecto No, no, claro ¿Cierto? Entonces Si vos estás con el vecino Nosotros vemos Nosotros vemos con los vecinos Que tiran residuos Y vamos Hoy por ejemplo Fuimos a dos Tres casas A decirle Por qué habían tirado residuos Que ahí no había Dicen Nosotros los sacamos Y no pasaron a levantarlos Pero ¿para qué los sacaste? No los saques Y eran Bolsas de residuos No eran Chapas Ni cañas Ni pastos Que vos por ahí Lo estás sacando Dentro de tu casa Porque estás haciendo La limpieza general Era Bolsas de residuos O sea No se respeta tampoco Si vos tenés que poner El plástico un día O el resto O sea Hay una culpa compartida ¿Pero por qué? Porque el político No está en la calle El político Tiene que salir A la calle Hablar con el vecino Pedirle Por favor Por favor Y con altura Que por favor Cuide el hábitat No sería interesante Que no tiremos la basura A la vereda del otro No sería interesante Sansoni Digo En algún momento Se pensó Y hasta creo Que hubo una o dos reuniones Que los concejales Por ser parte Justamente De la voz De los ciudadanos En determinado tiempo Vayan a distintos lugares De la ciudad Es decir Una vez por mes Se reúnan Por decirte algo En el club Defensores rufinenses Para esa barriada Por decirte algo En Unión del Norte Para esta barriada Del sector norte Por decirte algo En algún lugar Del plan Parra Para aquella barriada Por decirte algo En el barrio jardín En alguna casa Si no hay ningún domicilio Que se pueda ofrecer O sea Que ellos Los concejales Una vez Cada tanto tiempo Vayan A recorrer Y a hablar Hasta discutir Si se quiere Con los vecinos En una oportunidad Yo recuerdo Que se hizo Por ejemplo En el sector Del barrio Ahí en la zona Donde yo vivo En el sector sur Y tuvo éxito Porque ellos Se llevaron El mensaje De 20 personas Que había De la problemática Que había en ese momento No como comisión Porque no existía Si de los vecinos Después quedó la nada Nunca más hubo reuniones Pero creo que Uno de los pasos Fundamentales Que deben darse Que los concejales Cada tanto No sé Cada 20 días Cada un mes Cada un mes Y 10 días Cada un mes Y 20 días Vayan A la parte Que corresponde A cada uno De los sectores De la ciudad Sería una cosa Importante Para que La gente Le comunique Y ustedes En la vecinal Más todavía Porque están constituidos Mira yo creo que El concejal Tiene que estar Todos los días En la calle No tienen que hacer Una reunión Cada 20 días No no Con la gente en general Claro Yo creo que el concejal Tiene que estar Todos los días En la calle Si vos tenés Seis concejales La obligación De ellos Son tres concejales En un sector Tres concejales En el otro Pues salir a la calle No estar pensando Si vas a sacar Reditos políticos O no De lo que estás haciendo Vos tenés que estar Al lado del vecino Vos tenés que golpear La puerta del vecino Vos tenés que parar En la esquina Para que el vecino Te vea Y te venga a transmitir Sus inquietudes Entonces Claro Que se abra un diálogo O sea Pero si vos vas Vas al consejo Y por ahí El concejal Por el que circunstancia No te puedo atender O porque estás En una región De comisión O porque estás Haciendo otra tarea O porque salió A otro lado Y fuiste otra vez Y no lo encontraste Entonces la gente Se cansa El concejal Tiene que estar Todos los días En la calle Los jefes Los jefes de cuadrilla Tienen que estar En forma permanente Se tienen que estar Haciendo ver Tienen que estar Al lado del personal Controlando Que es lo que hacen Que dejan de hacer Vos no podés tener Una cuadrilla De 10 tipos Para hacer 100 metros De cuneta Cuando con esa gente Tienes que hacer Por lo menos 3 cuadras De cuneta O sea Se está manejando mal Lamentablemente Nosotros estamos discutiendo Por un pozo En la calle San Jerónimo Que es tirar escombro Néstor Y nosotros Hoy lo publicamos Hay escombro y tierra Tirado en la calle Arenal y Santa Rosa Que eso lo cargas Con una pala Arriba del camión Y solucionaste El problema de ese barrio Ya se enterraron Varios coches Ya se enterraron camiones Que vamos a esperar Que alguien se mate ahí Entonces Yo creo que hay desidia Yo cuando hablé La vez pasada Con este muchacho Que está encargado ahora Le dije Por favor Andá y cortame ese pedazo Si, si Mañana voy No apareció Y si lo quiero llamar No me contesta Entonces, viste Ese es el problema Bueno, vamos a esperar Que cuando comience El nuevo año También comience Una nueva realidad De que sean escuchados Ustedes como comisión Y que se comiencen A solucionar De alguna manera Los problemas Yo lo que quiero Aclarar una cosa Porque Por ahí hay gente Que está en el ejecutivo Y las cosas Se las está tomando a mal Nosotros no somos Un grupo Que queremos desestabilizar A ningún gobierno Queremos que Gustavo Siga en el cargo Como intendente Durante el tiempo Que la gente lo eligió Porque somos muy respetuosos De la gente Que lo ha elegido Yo soy uno de ellos Porque yo lo voté a Gustavo Soy muy respetuoso De la gente Entonces No queremos que el ejecutivo Tome esto Como que nosotros Estamos en contra De ellos Directamente Nosotros estamos en contra De una gestión Ustedes quieren mejorar La gestión Nosotros queremos Que se mejore La gestión Yo no sé Yo no sé Si Gustavo Va a tener que poner Manos más duras Si los capataces Van a tener que poner Manos más duras No sé Pues tiene que mejorar La gestión Si queremos que esto Cambie O por lo menos Que mejore Exacto Bueno Vamos a otra Parte Que también es interesante Haceme rápidamente Porque es muy extenso Un mini balance Digo mini por chico De la gestión De este año Que se está terminando Hubo cosas importantes Que fueron avanzando Proyectos que se fueron Concretando Otros que seguramente Le quedarán Porque el tiempo Ya ha pasado En este año Que termina Y bueno Es una forma también Al llegar el mes De diciembre Y terminar este mes Termina el año Y en general Que han hecho Que les falta hacer Que es lo que Pretendían Lo lograron Querían hacer más cosas No pudieron Están satisfechos Con lo que hicieron Y esperan el año Que viene Para poder concretar Otras que no pudieron hacer ¿Cuál es el balance? Bueno El balance De la vecinal Es positivo Lo que no quiere decir Que estemos conformes Porque Vos podés llevar Y concretar Ciertos proyectos Pero siempre hay algo Que te va quedando Y cuando vos no lo concretaste Como que te sentís Un poco de frustración ¿Me entendés? Uno de esos Fue el tema De la plataforma Nosotros en la plataforma Teníamos muchas ilusiones Había muchos sueños Provinieron Una serie De problemas Entre la empresa JAL Y la empresa Techín Que lo tomaba Techín Que lo dejaba O no lo dejaba Bueno Ese es uno de los sueños Que nosotros no pudimos concretar Pero hemos logrado Cosas importantes Hemos logrado Por ejemplo Que un proyecto Presentado por la vecinal Como es el tema De la rotonda Haya sido declarado De interés comunitario Por unanimidad Hemos logrado Que Un sector Mejor dicho Un terreno Ubicado en la calle Chubuy General López O donde está ubicada La 114 vivienda Que se estaba transformando En un basural Se haya Presentamos una nota Presentamos un proyecto Para que se hiciera Una plazoleta También se fue declarado De interés municipal O sea Ya va a dejar de ser Un terreno baldío Para transformarse En una plazoleta Hemos logrado Recuperar juegos Que están por ejemplo Donde va a ser El nuevo comando Esos juegos Que están tirados De adentro Hemos logrado Que a través De la dirección Del jardín 116 Lo donen a la vecinal Para instalarlo En esa plazoleta Hemos realizado Dos jornadas De primeros auxilios Entre las dos jornadas Participaron Alrededor de 90 personas Que por nosotros Una cifra Bastante importante Más allá Que la segunda jornada La tuvimos que ir dilatando Por determinados problemas Que tuvimos Lo dilatamos Dos veces Hemos realizado Festival Para el día del niño Estamos haciendo Campaña de ropa Hemos entregado Más de 1500 medicamentos Al hospital En la campaña Que hicimos De remedio Hemos logrado Que se arreglaran Por ejemplo Algunas veredas Acá en el barrio De San San Martín Como sea la vereda De la canchita Que se arreglaran La vereda De la plaza Madreo Carrizo Que se modernizara Se colocaron Las barandas protectoras En el paso nivel De la calle Remedio de Escalada Se hizo colocar El asfalto caliente Que duró muy poco En la calle Remedio de Escalada Y en la calle América Que en la calle América Gracias a Dios Está durando más Pero es porque Hay menos tránsito Que acá en la calle Remedio de Escalada O sea te digo Te podría nombrar Un montón De cosas Que hemos hecho Desde conseguir Elementos ortopédicos A conseguir remedio A conseguir traslado Ayudar a vecinos Con determinadas cosas Bueno Yo creo que Es importante Todo el trabajo Que se hizo Pero nunca estamos Conforme con lo que hacemos Porque queremos hacer más O sea Nos pasamos Toda la semana Con la vecinal O en este caso Yo salgo con Mauro Y otros chicos Salen por otro lado A recorrer la ciudad Por eso que tenemos Informes de cómo está También el barrio sur Pasamos informes Pedía Hacemos nota Estamos pidiendo La reforma De la constitución De las comisiones vecinales Acá en el barrio General San Martín Que se modifique La ordenanza O sea Hay un montón de cosas Que gracias a Dios Hemos logrado Y ahora Que se viene Para el 2013 Porque este año Ya prácticamente Se está despidiendo Y cuáles son Los principales proyectos Que tienen Además de seguir trabajando En lo que queda De este 2012 Y que tendrán Que culminarlos Que terminarlos Que terminar De redondear Una cantidad de cosas Que seguramente Les faltará terminar Pero qué es lo que Pretenden del año Que viene Fundamentalmente Ya lo estuvimos hablando Con los chicos Le vamos a dar prioridad A terminar la plaza Porque esa plaza Lo que pretendemos nosotros Es instalar Juegos integradores Esos juegos integradores Salen Bastante caros Porque yo te puedo decir Que lo mínimo Que sale un juego Son 9 mil pesos O sea Ya hoy Estuve hablando Incluso con Mauro Que estaba con Angelina Rivero De poder organizar Un tipo de festival Para recaudar plata A los efectos De poder comprar juegos O sea El año que viene De entrada Nos vamos a abocar Pura y exclusivamente Al tema de la plaza Queremos terminar la plaza Porque incluso Las vecinas Del barrio Han hecho una rifa Para comprar las plantas Que las plantas Se van a comprar En Buenos Aires En un vivero de Buenos Aires O de Rosario Según me dijeron Mantenemos reuniones Con ellos En forma permanente Pero la prioridad Es la plaza Después Hoy Nos quedamos Un poco sorprendidos Donde en la calle Pueyrredón Al fondo Se comenzó De hace muchos años Un plan de vivienda Que era de gobierno provincial Donde hay aproximadamente Ocho viviendas Comenzadas Hasta la altura Del lintero O sea Hasta la altura Del techo Bueno Vamos a ver De que forma Podemos elaborar Un proyecto Y de que forma Podemos hacer Para terminar Esas seis O ocho viviendas Que hay ahí O sea Son dos cosas Puntuales Y sobre todo El tema De la protesta Claro Ese es fundamental También Ese es fundamental Y No nos tenemos Que olvidar El tema De la rotonda Porque La rotonda Fue declarada De interés comunitario Fue aprobado Por el consejo Si no lo hubiera Declarado Y no Fue vetado O sea Está homologado Bueno Pasando el tiempo Que tiene que ser Nosotros lo venimos Avisando De que va a ocurrir Un accidente grave Que va a ocurrir Un accidente grave El otro día El día 24 A las 19 horas Una camioneta Atropelló un chico La camioneta se fugó El chico Lo tuvieron que internar Gracias a Dios El chico Está con vida Tú hubieras pasado Y yo hubiera matado A ese chico Si Entonces ya les avisamos Que otros Vamos a esperar Un tiempo provincial Y vamos a Si no nos dan Una respuesta En esa esquina Vamos a cortar La calle Directamente La disyuntiva Es O sea El ejecutivo Quiere semáforo O pretende Poner semáforo Puntualmente Ustedes quieren Puntualmente La rotonda El tema De los semáforos Por la experiencia Que hay en Rufino Lamentablemente No da resultado Y no da resultado Porque El que conduce La mayoría De los que conducen Vehículos No están educados No están educados Y la otra Que queda La única Que queda Es el rigor Y cuando se implanta El rigor Pasa lo que está pasando Que las motos Que secuestran No todavía Están en la municipalidad Entonces Creo que A ver si Se podría llegar A un consenso Porque también Está la otra Hay algunas voces Legales De abogados Que dicen O han dicho O han sugerido Que la rotonda Es inviable Desde el punto De vista legal Otras voces Dicen que no Bueno Si fuera inviable Desde un punto De vista legal No se estaría instalando Como se está instalando El sistema de semoforización Está desapareciendo Y no solamente Acá en la Argentina Está desapareciendo A nivel internacional Entonces No es ilegal Cuando a mi Por ejemplo Cuando viene esta gente De vialidad Porque según Los integrantes Que fueron del ejecutivo Dijeron Que habían dicho Que no era posible Claro No pueden escuchar Lo que hablaron conmigo Porque estaba mirando Uno para cada lado Pero cuando yo estoy Hablando con esa gente Me estaban diciendo Me dice Sansoni La rotonda Como pretenden ustedes No puede ser Lo que si Visto que hay Una barrera Que vos daba Que una formación Tarda más de 15 minutos En pasar Y que hay mucho movimiento Lo que si puede ser Es una plazoleta central Con cortes de ochava O sea Rotonda tipo francesa De acuerdo Al ejecutivo Dicen que El informe Que le dio esta gente Decían que no Yo quiero que me muestren El informe No me muestren El informe Es muy sencillo No existe el informe Lo de ellos Ahora es un capricho Ponerle ¿Sabes por qué es un capricho? Porque el semáforo Lo tiene que poner la cooperativa O no tiene que poner La municipalidad El semáforo Lo paga la cooperativa Claro Está en concesionada Y un aparato Sale 45 mil pesos No es joda Hoy por hoy La cooperativa No está en condiciones De gastarse esa plata Cuando vos Una rotonda Con cuatro canteros centrales La hacés con 15 mil pesos E incluso nosotros dijimos Hagan la rotonda Con los canteros centrales Y nosotros nos encargamos De conseguir los materiales ¿Qué más querés? ¿Qué más para que se mate alguien? A mí me van a decir Que un semáforo Más seguro Que una rotonda O una plazaneta central No, no En Rufino Lamentablemente El semáforo Ha demostrado Con hechos Lamentablemente Que la gente No está educada Para circular Dentro del radio urbano Con semáforos Ha habido accidentes Sigue habiéndolos Y cuando no hay accidentes La situación se torna También difícil Porque Bueno La gente Pasa en rojo Pasa en amarillo Pasa en verde Pero también Circula Lamentablemente Muy mal No Ya con el semáforo Sino también Donde no hay semáforo Porque no se respetan Las normas de tránsito Claro Por eso Falta educación Es porque falta educación Porque si nosotros Estamos haciendo Una repartija De volantes En la esquina General López Remedio de Escalada Todos sabemos Que acá en el barrio General San Martín Hay más de 700 motos Si O más Más de 700 motos Acá en el barrio General San Martín Si vos estás viendo A través de las filmaciones A través de las fotos Porque tuvieron todos los medios De que nadie Llevaba un casco Nadie Llevaba un casco Vení Parate en esa esquina Hermano Empiezan a hacer multas Retirarle el vehículo Porque no me podés mandar A una persona Que por el sitio Van con ese trajecito De ese coso de naranja Paradas en la esquina Que no saben Para qué están Vos tenés que poner Un inspector municipal Y si es posible La policía Vos tenés que agarrar Y velar Por la seguridad De la gente Si tenés que meter Mano dura Tenés que meter Mano dura ¿Por qué? Porque en definitiva Le estás cuidando La salud Y eso es lo que Tenemos que entender Todo Eso es lo que Tenemos que entender Todo ¿Cuántas veces? Vos fijate Que nosotros hicimos Pintar una raya Una raya Amarilla Y la gente Respetada por circular Una raya Entonces quiere decir Que si vos tenés Un cantero central Una raya Perdón Una flasoleta central Con los canteros La gente lo va a respetar ¿Por qué? Porque te va a frenar Claro Ese es el tema No te va a dejar seguir Estás obligado A minorar la marcha Y si a eso le sumás Que vos En la esquina Del boulevard 9 de julio Y remedio de escalada Y remedio de escalada Y José Morán Les ponés los pianitos Y les ponés la cartelería La gente no puede Ir a altas velocidades Porque el pianito Lo frena Y están los carteles Indicadores Y te encontrás Con algo Que vas a chocar de frente Eso es lo que pasa Que no quieren entender Al disminuir la velocidad Obviamente Mucho menos posibilidades De choque Y como está Planteado Por ustedes Tiene la Ventaja Entre comillas De que Bueno Les está avisando De un posible peligro Porque hay que circular Despacio Primero ¿Vos viste cuánto tarda Un cambio de luz Néstor? Si, si, si Bueno Yo estaba Generalmente estoy controlando Por ejemplo El que tenés allá En el acceso Te tarda Un minuto 15 El que tenés acá En el centro Te tarda 45 segundos Ahora vos te imaginás Que hay una apertura De barrera Se encuentran Con una luz roja En esa esquina El despelote Que se larga A los vecinos Si, si, si Cuando vos Con unos canteros Cuando vos Con unos canteros centrales La gente puede cruzar En dos tiempos Claro Pero también Volvemos a lo mismo Sansoni Porque no No se respeta No se respeta Y entonces Va a llegar un momento Que lamentablemente Va a tener que Actuarse De otra manera Firme Y con multas Y si son Caras mejor ¿Para qué? Para que la gente Al tener que pagar Una multa cara Se cuide Porque si no Va a llegar un momento Que como decimos Va a haber un grave accidente Que lamentablemente Se va a producir Por una circunstancia Que puede ser evitada Yo creo que cuando Vos estás Al frente De una municipalidad Al frente O sos integrante De un ejecutivo Vos tenés que Avelar por la seguridad De la gente Y escuchar a los vecinos Que es lo que conviene Y hacer una evaluación Y un análisis Que si esto Conviene O aquello Es más Más seguro No se ha hecho Ningún tipo De evaluación Yo sigo manteniendo Que es un capricho Sigo manteniendo Que es un capricho El tema de la rotonda No quería hacer Esa rotonda Y lamentablemente Que está jugando Con la vida de la gente Que eso es lo que más Me preocupa Yo siempre digo Que Que le rueguen a Dios Que le rueguen a Dios Que en esa esquina No vaya a tener Un accidente yo O lo peor Que no vaya a tener Un accidente Un familiar mío Porque se van a tener Ahí si se van a tener Lamentablemente La realidad Marca Que algo Hay que hacer Y digamos Que rápido Es decir Tratar de solucionarlo Rápidamente No dilatarlo en el tiempo Porque primero No lleva a nada Y segundo La realidad Está mostrando Que cada día Que pasa Hay más peligros De que suceda Justamente Un accidente En ese lugar O en varios lugares De Rufino también Yo creo que Si no toman Conciencia De lo que está Pasando en esa esquina Vamos a tener Que lamentar Un accidente De graves consecuencias Muy pronto Bueno Lo que estamos seguros Que se va el año Y luego de este balance La despedida final Sansoni Para toda la gente No solamente Del barrio General San Martín Sino de la ciudad En general Porque En definitiva Somos ciudadanos De Rufino Y ustedes representan A un sector Pero todos estamos Viviendo en una ciudad Que es Rufino Así que Te dejo Para que Bueno De alguna manera Ya que se va el año Y tuviste la gentileza De venir ya En el momento final De este 2012 Puedas dejarnos El mensaje final Antes de que cierre Justamente Este año Que se va Nosotros siempre Decimos lo mismo Nosotros no representamos Al barrio General San Martín Nosotros representamos A todos Rufino Hoy por hoy Ninguna vecinal La gente que vive Del otro lado De la vía Son mis amigos Son mis vecinos Son mis conocidos A mi Nunca me dividió Una vía Como la comisión Vecinal Estamos preocupados Por todo lo que pasa Por la calle seguro Queremos ver a una Que transiten seguras Por la calle Mujeres que transiten Por la calle seguro O sea Queremos que la gente Viva bien Entonces nosotros El mensaje que le damos A la gente Es que participe Que participe Que ponga la cara Que se manifieste Que diga lo que siente Lo que piensa Lo que necesita Y realmente nosotros Les llamamos a todo lo mejor A todo Rufino Estamos luchando Por que Rufino se desarrolle Por que Rufino crezca Y por tener Un Rufino mejor Ese es otro mensaje Queremos un Rufino mejor Y queremos que las autoridades Así lo entiendan Gracias por venir Y felicidades Para este 2012 Que se va Más felicidades Todavía Y que se cumplan Todos los deseos De la vecinal Para el 2013 Y bueno Seguramente En el año que viene Nos vamos a volver A seguir viendo Porque Habrá proyectos Que se van a concretar Y en esos proyectos Queremos estar No solamente Difundiéndolos Sino Mostrándolos Que es lo importante De lo que vaya a venir En el próximo año Que ya sea vecina Yo no Te agradezco A vos Néstor A Walter Por habernos invitado Te lo agradezco En nombre de toda La comisión vecinal Creo que Incluso somos Hasta un poco Descorteses a veces Porque no Nos acercamos De la forma Que tendríamos que acercarnos Acá al canal Para transmitir Un montón de cosas Porque a veces Walter Nos invita Y por una circunstancia Por la otra No podemos venir Como en el caso de hoy Que no pudo venir Mauro Entonces el agradecido Soy yo Y yo les deseo Para ustedes Todo lo mejor Que el próximo año Y los que vengan Se les cumplan Todo su deseo Y ojalá Que siempre se les pueda Dibujar una sonrisa A todos nosotros Muy bien Gracias Cacho No, gracias a usted Nos vamos Por este Creo que fue El último programa Del ciclo de este año Porque evidentemente Se termina el 2012 Ya no queda más tiempo Sí, seguramente Vamos a estar Si el señor director Walter Sutaido Cree conveniente Y nos invita El año que viene Vamos a seguir haciendo Este tipo de notas Que además son lindas Interesantes Porque la gente puede A través de la voz Y de la imagen Poder demostrar O mostrar Cada uno en lo suyo Su actividad Y en lo que está desarrollando Precisamente su trabajo Así que con Walter Sultán Que en general Él fue el que ideó esto Yo simplemente le pongo la voz Aparte de este trabajo A mí me gusta Con él lo llevamos muy bien Así que Para mí ha sido un gusto Todo este año Hacer este ciclo Y seguramente En el 2013 Si Walter quiere Estamos nuevamente Seguramente Viéndonos a través De la imagen Y el sonido De Canal 8 A mí no me cabe La menor duda Que Walter va a seguir Porque si hay algo De que Lo que nos sentimos Orgullosos nosotros Que Una persona como Walter Haya instalado Una empresa Para llegar A los sectores Más carenciados Aquellos que no tienen La oportunidad De estar pagando Un cable Él llega Con sus imágenes A los sectores Más carenciados Y eso La gente lo tiene Que tener muy muy en cuenta Y realmente nosotros Como comunidad Nos sentimos orgullosos De lo que ha hecho Walter Gracias Walter Muy bien Nos vamos Tras lo dicho Por Carlos Sanzoni Señoras Señores Pasen Terminen bien El 2012 Comiencen lo mejor Posible El 2013 Que se cumplan Todos los deseos Y seguramente Nos estamos viendo Y escuchando A través de la imagen De Canal 8 Hasta cualquier momento Música 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 Música